Lo estaban esperando y por supuesto, hemos logrado contactar a este asombroso artista y nos ha concedido una entrevista que no debes perderte, podrías encontrar la solución a tu desafortunada vida amorosa. ¿Cuál es la historia del origen tras tu nombre, Axoloid? Ah, es una mezcla de mi animal favorito, el ajolote, y el personaje Loid de la película Tonto y Más Tonto. La idea también procede del sufijo portugués oide, que a veces se añade al final de las palabras para que suenen estúpidas o tontas. En esencia significa ajolote estúpido. ¿Qué programa usas para realizar tus ilustraciones? Mencionaste muchas veces que experimentas con distintos programas. Actualmente utilizo Photoshop para mis ilustraciones. Sin embargo, a lo largo de los años, también he probado otros programas como Paint All Side 2 o Procreate, pero Photoshop es y siempre será mi software de dibujo de cabecera. Te quiero mucho Photoshop. ¿Cuál es el tiempo aproximado que te lleva a completar una de tus ilustraciones? Suelo terminar en un plazo de 5 a 7 días, porque normalmente estoy ocupado con cosas de la universidad, o estoy procrastinando como un loco. Pero en cuanto al número de horas que dedico realmente a dibujar, creo que ronda las 6 horas, dependiendo de la complejidad del arte. ¿De dónde surgieron las ideas para tus OCs? Para mi OC principal, Zoe, simplemente combiné todo lo que me gusta. Una cola, orejas puntiagudas, cuernos en la frente y esclerótica negra. Una vez que mezclé todo en un personaje, pensé que tenía sentido decir que era una especie de demonio o criatura del vacío. Bueno, entonces empecé a hacer su diseño a partir de esa idea. En cuanto a Mickey, es sobre todo porque me encantan las orejas grandes y esponjosas, y los zorros Fénix son lo más mono que hay. ¿Tu círculo social cercano, amigos, familia, conocidos, sabe o conoce de tus creaciones? Hmm, algunos de mis amigos han visto mis dibujos, pero solo los que les dejo ver, ya me entiendes. Mi familia sabe que dibujo, pero nunca les he enseñado ninguno de mis dibujos, y nunca hablamos de ello. Sin embargo, ha habido veces en las que me he olvidado de minimizar la pestaña de dibujo de mi computadora, y he salido de la habitación para ir al baño o a comer. Y cuando regreso, mi madre estaba en la habitación con un par de melones completamente dibujados en mi pantalla. Ella simplemente actuó como si no hubiera visto nada y nunca volvió a mencionarlo, pero estoy bastante seguro de que eso es lo mejor. ¿Qué es lo que te encanta hacer como artista digital? Soy adicto a hacer scroll en Pinterest. Me paso como dos horas simplemente desplazándome y guardando cada imagen que parece interesante, por si me ayuda con futuras ideas para dibujar. Otra cosa que realmente me gusta hacer de un artista digital son las conexiones que he hecho. Formo parte de varios servidores de Discord de Arte, donde he conocido a la mayoría de mis amigos más queridos, que realmente me han ayudado a mejorar. Puedo afirmar con rotundidad que habría abandonado el arte si no fuera por estos servidores. Y por todos los comentarios y la ayuda que me presta la gente de la comunidad artística. ¿Has pensado en recurrir más en el contenido Not Safe for Work? Me gusta dibujar cosas lascivas y Not Safe for Work, pero la mayoría son más que nada sugestivos, porque me parecen más atractivos que el acto directo. Una vez intenté publicar una versión más 18 de un dibujo y me di cuenta de que mucha gente dejó de seguirme por ello. Así que lo hago de esa manera para evitar que eso me afecte negativamente a mi cuenta. Estaba pensando en crear algún día una cuenta de Twitter separada solo para publicaciones Not Safe for Work y tal vez algunas publicaciones con WIPS o bocetos también. ¿Te veremos activo en otras redes como Newgrounds, Blue Sky o incluso abrir un Patreon? No suelo utilizar ninguna red social aparte de Twitter, pero empecé a publicar un poco en Blue Sky hace un par de semanas y me sorprendió lo rápido que se puede crecer allí. No sé mucho acerca de Newgrounds y otras redes, pero estoy seguro de que no estaría de más publicar en tantos lugares como sea posible para aumentar mi alcance en línea. Sin embargo, probablemente no lo voy a hacer porque pues soy muy perezoso. Además, una vez que tenga una comunidad más estable como artista digital, disponga de más tiempo libre y mejore mis habilidades de dibujo, estoy considerando la posibilidad de iniciar un Patreon. Aunque creo que no sería capaz de producir suficiente contenido para, pues, satisfacer las expectativas de una red de suscripción de pago, sería una buena manera de recibir apoyo financiero sin dejar de ser capaz de dibujar lo que quiero y además de dar a la gente lo que quieren. ¿Podrías nombrar tres artistas a los que admires? Hmm, Saido Whip es uno de los artistas que conocí en un servidor de arte de Discord, y no solo es increíblemente hábil, sino también es la persona que me ayudó a mejorar a lo largo de los años, con comentarios sobre mis dibujos. Me enseñó mucho de lo que sé hoy en día. Cute Sexy Robots fue una de las primeras cuentas que seguí en Twitter. Realmente admiro la dedicación que le pone en cada obra, y mi plan original era desarrollar un estilo artístico similar al suyo. Sin embargo, acabé decantándome por un estilo anime más caricaturesco. Y como último podría mencionar a Min Luna, que además del increíble estilo, también me encanta como este artista hace que los personajes se sientan 3D en cada uno de sus dibujos, sin dejar de mantener un estilo de pintura simplista. La capacidad de simplificar las cosas y usar eso a su favor realmente me hace apreciar el arte aún más. ¿Qué consejo le darías a los recién llegados al mundo del arte Not Safe for Work? Simplemente dibuja lo que quieras. Siempre que no sea delictivo, obviamente. Prepárate para exponerte a todo tipo de cosas. Además, dedicar unas semanas al estudio de la anatomía te será de gran ayuda si te decantas por el dibujo Not Safe for Work. ¿Tienes algunas palabras que quieras compartir con tu comunidad? Muchísimas gracias por todo el apoyo y por mantenerme inspirado para crear más arte. ¿Todo vale la pena una vez que decides dedicarte a hacer lo que te gusta? También, por favor, hacedme saber si queréis cosas más picantes. Puedo intentar trabajar en ello. Muchísimas gracias por la invitación, Endu. No esperaba aparecerme por acá otra vez. Y gracias a todos por ver este video. ¡Nos vemos pronto! Agradecemos profundamente a Axolute por su cooperación a proporcionar información valiosa para la realización de este video y la entrevista. Le deseamos el mejor de los éxitos en su camino como artista digital y convertirse tarde o temprano en una leyenda. No lo olviden, todos empezamos con un sueño y un primer seguidor que nos dio su voto de fe con el corazón. Así mismo, invitamos a la audiencia a darle un vistazo y seguirlo en sus redes. Podrían llevarse más de una deliciosa sorpresa. Es todo por ahora. ¡Nos estaremos viendo pronto! ¡Hasta entonces! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Salud!